En el marco de la semana de prestaciones sociales, la unidad deportiva Panchón Conteras organizó una serie de actividades denominado Festival Deportivo, en donde los profesores de Educación Física A llevaron a cabo un festival de natación que se llevó a cabo el día de ayer, 25 de junio, donde tuvimos la participación de todos nuestros usuarios en diferentes pruebas, en 500 metros, 1000 metros, estilo libre y un duatlón. El día de hoy se está llevando a cabo un torneo relámpago de básquetbol, de voleibol. Las actividades son para el público abierto, tuvimos invitados tres equipos de básquetbol y cuatro equipos de voleibol, incluso vinieron equipos de fuera, de Acala, y las premiaciones se van a llevar a cabo como primer, segundo y tercer lugar. Aparte de este festival que tiene este fin de semana, ¿qué tipo de actividades ofrece el Panchón o qué otras actividades tienen programadas? Ok, vamos a llevar a cabo nuestro curso vacacional recreativo que se va a llevar a cabo del 12 de julio al 6 de agosto, para niños y niñas de 5 a 14 años de edad. Van a llevar diferentes actividades como natación, básquetbol, voleibol, béisbol, juegos organizados, van a tener paseos recreativos, y de igual manera es para el público abierto, tanto para Derechoavientes Sims, para No Derechoavientes Sims. Los costos van para Derechoavientes Sims de 565 pesos, para No Derechoavientes 6.55. También tenemos actividades que tenemos de lunes a viernes de manera regular, tanto en el turno matutino como vespertino. Las actividades por el turno matutino tenemos actividad física, natación, tenemos cachibol, tenemos yoga, manualidades y danza folclórica. Y por la tarde tenemos danza folclórica, manualidades, yoga, frontenis, tenis, fútbol, básquetbol, u otras actividades. Los horarios para inscripciones e informes aquí en la unidad deportiva son de 8 y media a 7 de la noche. Y también para cualquier información nos pueden llamar al número telefónico 961-616-3082.